que tal amigos saludos bienvenidos al noty gamer 51 bueno amigos amanecimos hoy con el póster de spider man no dijo esta vez el póster oficial si es el póster oficial porque el que habíamos presentado que el sábado fue uno filtrado sin embargo no es la gran sorpresa tampoco no no es la gran sorpresa vamos a presentarles este es el póster oficial que son y sacó el día de ayer y bueno ya amanecimos hoy vamos a mostrarlo aquí no es la gran cosa verdad es un como un calcado del anterior no 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 bueno vamos a mostrar el anterior que mostramos el que se había filtrado es este lo ven es casi básicamente lo mismo verdad solo que me han cambiado el fondo verdad que era como el multiverso ahí en la dimensión que se abre y lo que vemos aquí es que ya tiene unos colores vamos a poner el pequeñito aquí y todo y pequeñito así tico y le han cambiado pues el fondo este que se ve el multiverso abriéndose la dimensión espejo como quieren llamar le quitaron las patas de araña se quitaron las patas de araña obviamente le hicieron una luminosidad a la imagen de las sombras se ve un poco más claro se detalla mejor lo que son los tentáculos de que no cabe duda que es del doctor octopus verdad obviamente está sobre unos restos aquí de algo el relámpago que se ve al fondo que es el de electro y suponemos esto que se ve como humo aquí como arena es de el hombre de arena sandman es lo que representa y si los vamos aquí al fondo vamos a agrandar un poco aunque me tape a mí y los vamos aquí al fondo que ven aquí el duende verde verdad aquí tenemos al duende verde en el fondo es lo más grande el duende verde que tampoco es una sorpresa ya ya sabíamos que iba a aparecer el duende verde y pues no 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 hay más que ya les digo los colores que cambiaron pero un poco más claro que se ve el detalle un poco más las imágenes los destrozos de los escombros pues sí amigos no era la gran sorpresa es calcado del primero que se filtró claro como ya se había filtrado ese en un autobús por no sé qué motivos verdad pues obviamente sony iba a correr a sacarlo ya porque no le queda más porque es lo que ha venido siendo durante todos estos meses de la película que lo que se ha sabido ha sido todo solo por filtraciones y no de una manera oficial así ha sido todo con esta película todo ha sido por filtraciones y luego llega son y y coloca lo que ya había salido no se ven los los spider-man pero bueno ya eso sabemos que van a estar ahí o si les estoy sincero yo hubiera creado otro póster si ya se salió este otro verdad que salió el sábado salió filtrado mejor hubieran creado otro diseño de póster otra pose en otra situación pero no no lo hicieron más o menos el calcadito le hicieron esos cambios que se ven aquí y para afuera ahí está pero ya después de haber salido la filtración una vez más así que pues amigos ahí está qué opinan de este póster prácticamente un calcado del que se filtró unos cuantos cambios y para afuera no sé qué ven más ustedes ahí que pueden notar pero ya no se ven nada más aparte del relámpago de electro la arena al fondo de sandman el aclarado que le han dado a la imagen la exposición un poco más de colores a diferencia del a diferencia del primero que se salió filtrado eso es todo amigos no eran mucha sorpresa qué opinan de este nuevo póster qué encuentran ustedes ahí qué más pueden encontrar que no se le encuentra nada más otro personaje ahí no se ve nada más pero igual pongan en los comentarios amigos qué creen de este nuevo póster ya ahora sí de una manera oficial yo como les digo lo hubiera cambiado lo hubiera hecho diferente mejor pero bueno ahí está no van a mostrar personajes más los seis spiderman todavía no lo muestran porque así es sony pero ahí está así que amigos un placer comenten qué creen del póster el calcado este y nos vemos en otro vídeo si hay más información de esto lo estaremos sacando como siempre amigos suscríbete recuerda compartir el vídeo y nos vemos gracias